que con su columna ya podemos decir habitual. Roque, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Américo? Bueno, gracias a todos. Y bueno, sí, con mi columna habitual, ¿por qué a mí no? Se llama la columna. Bueno, acá invitamos a Jeremías y a Marcelo, que es un funcionario de acá del municipio, que está trabajando junto con Jere. Ahora le vamos a hacer un par de preguntitas. Jere es un deportista, así que le vamos a hacer un par de preguntas acá a Marcelo. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Primero que nada, bueno, que sea un éxito tu columna. Esperemos que vaya creciendo y contento de la invitación y contar un poco la experiencia que estamos teniendo con Jere y otros chicos más en esto del deporte y la inclusión. Así que la verdad que más que contento y agradecido por el espacio. Contanos un poquito, ¿cuándo Jere llevó tu vida? ¿Cuándo comenzaste con Jere? Por allá por marzo, los primeros días de marzo, tuvimos una primera reunión con la mamá, que tenía que afrontar un evento deportivo y no tenía quien lo acompañara. Fue un miércoles para un sábado, así que imaginate un poco el desorden que uno tiene organizado. Así que nada, yo propuse conseguirlo, un docente que lo acompañe. No conseguimos, entonces si no se conseguía un docente, yo me había comprometido a acompañarlo. Sí. Que era un campeonato americano para personas con síndrome de Down, que se hacía en el Senar, en Buenos Aires. Sí, sí. Así que nada, lo acompañamos. Tuve unos días previos, o sea, dos días antes lo conocí personalmente, porque no lo conocía. Estuve en los últimos trabajitos que se hicieron. Algunos días fue a entrenar al FIOLA, porque yo tenía organizada ya la semana, digamos, tenía reuniones. Y bueno, ahí empezamos a trabajar después del evento, que le fue muy bien, tuvo sus marcas. Entonces con esas marcas que fueron rankeadas empezamos a trabajar con algunos objetivos. Todo deporte tiene objetivos, así que él ya tenía algunos compromisos, como era un Open en Chaco, una competencia internacional en Chaco. Después tenía, bueno, las distancias locales, zonales y provinciales de personas con discapacidad de los juegos renderinos. Sí. Después tenía, bueno, si clasificaba a los Evita, una concentración en Córdoba, en Río Tercero, y bueno, los Evita, y ahora dentro de dos semanas más, tres semanas más, nos vamos al campeonato argentino en Posada Misiones, y ahí terminaría este año, digamos. Este año terminaría eso. Me enteré que clasificó para lo, está clasificado para la selección argentina. Él ya es parte del equipo. Ya es parte del equipo. Sí, sí, sí. Cuando va a cenar a competir este americano, ya iba como parte del equipo. La FADAP, que es la Federación para Personas con Ciencias de Mediados Nueva, es una entidad nueva. Y bueno, el atletismo, el FADAP tiene diferentes disciplinas, una es el atletismo, que bueno, está creciendo últimamente. Y bueno, la verdad que estos eventos como los Evita, donde encontramos chicos de todas las provincias de todo el país, hace que ese número, que era reducido a 14, 15 chicos, se haya captado mayor cantidad de atletas con síndrome de Down, y obviamente la cantidad después va a ser la calidad de los deportistas. Sí, los deportistas. ¿Y cómo dijere como deportista? Es obediente. Nunca se cansa, aunque uno sepa que se cansa, pero bueno, es obediente. Siempre quiere más y uno a veces tiene que hacer entender que hay tiempo para el descanso, hay tiempo para las cargas, hay tiempo para aprender técnica, hay tiempo para competir. Y él es nuevo, digamos, yo hablaba con la mamá y recién en agosto del año pasado lanzó la bala por primera vez, entonces fue todo muy nuevo, muy rápido. Todos le dicen el campeón, yo le digo, bueno, va a ser campeón hasta el día que pierda y ahí vamos a ver qué pasa, porque el día que pierda ahí o que no le vaya muy bien, ahí vamos a ver de qué está hecho, como yo digo. Y bueno, pero va bien y está contento y eso es lo fundamental. Ahora en los Evita trajo dos medallas, me contó. En los Evita, la disciplina de la bala es fundamental, hasta ahora viene invicto en todos los torneos que ha participado, logrando el primer puesto y bueno, tuvo una prueba de 80 metros llanos, que es la distancia de ellos, quedó segundo con un chiquito que no lo conocíamos, no estaba rankeado en ningún lugar, o sea, está bueno que aparezcan deportistas en estos eventos nacionales, así que más que contento porque no es una prueba a la cual él apunta, pero sin embargo tiene condiciones para poder desarrollar. ¿Y cómo se sustenta esto, Marcelo? ¿Cómo se sustenta todo esto? ¿Cómo Jere lleva todo esto? María Ángeles, ¿cómo lleva esto? ¿Cómo se sustentan ustedes? No, yo lo hago como una cuestión a voluntad, honor, y acá no se cobra nada, yo trabajo hoy para el municipio, soy el secretario de Deportes, y en el tiempo de la tarde y a la mañana me hago un espacio para poder trabajar con Jere en la pista, estamos todos los días en la pista en la mañana, por la tarde, martes y jueves, utilizamos el gimnasio del Club Náutico La Ribera, porque no tenemos un gimnasio en el municipio, entonces él necesita desarrollar todo lo que son las cuestiones articulares, musculares y tendones, porque bueno, la bala pesa su kilo y tiene que lanzarlo, entonces necesita tener un acondicionamiento físico, así que martes y jueves nos encontramos en el club, y todos los días está por la mañana en la pista. ¿Y sentís que falta un poco acá en la provincia, en la ciudad, en Viedma? Mirá, la provincia, bueno, los residentes de Evita han terminado el día sábado, la provincia de René lo quedó segunda, digamos, de todas las provincias, o sea que se habla de un trabajo que viene creciendo, obviamente, la provincia nuestra es muy grande, tiene mil kilómetros de punta a punta, seguramente se ha llevado un trabajo significativo en la mayoría de los chicos, en la mayoría de las localidades, pero bueno, siempre es el trabajo de los municipios, o de algunos profes comprometidos, o en algunos casos algunas fundaciones que trabajan con personas con discapacidades, también han aportado a atletas, así que es un trabajo que se hace en casa, pero después se comparte como provincia. Sí, la verdad que está bueno y ojalá que se pueda seguir, y ojalá que, bueno, se pueda continuar acá con Jerez el entrenamiento y que en esto no se frene acá, que siga acá, que siga para más adelante y que siga con más chicos también, porque también trabajás con otros chicos también y ponés otros profes, eso me estuviste contando un poquito. Sí, la Escuela del Deporte Adaptado, que no es lo mismo la actividad que tiene, el municipio tiene una actividad para personas con discapacidad, si lleva adelante en el Gano Martínez, tres veces por semana, pero nosotros lo que queríamos mostrar, como lo estamos mostrando en esta adaptación, lo hemos demostrado en otras actividades deportivas municipales. No solamente, hoy el municipio tiene 145 escuelas deportivas en todos los barrios, en las 17 juntas vecinales, 5 sum de escuelas y los 3 polideportivos nuestros, más el club de amigos del Cóndor y del Juncal. Nosotros acercamos la actividad deportiva al vecino, a los chicos, pero a veces al chico no puede pagar una cuota de un club, digamos. Entonces lo que se hace es darle un escalón más, que se llama el deporte de representatividad. Nosotros en los Evitas no solamente estuvo Jere y Ezequiel del Deporte Adaptado, sino que vieron seis chicos más de nuestras escuelas genuinas, que fueron a los Evitas, o sea que eso habla de ocho chicos nuestros, han ido a los Evitas, más cuatro docentes que han sido por la provincia elegidos para acompañar a estos atletas. Así que ese escalón más que estamos ofreciendo tiene que ver con esto, con la representatividad. O sea, el chico se siente cómodo con el profe que tiene, están instalaciones cómodas y adecuadas como las que tiene el municipio, con los elementos y con la indumentaria. Así que creemos que este programa del deporte adaptado se tiene que sostener y potenciar, obviamente. Lleva tiempo, lleva mucha dedicación de quien está frente al, en este caso al deportista o al alumno. Porque, bueno, por ejemplo, tenemos a Ezequiel Cancio, que es un chico que tiene una discapacidad motora en el tren inferior. Sin embargo, eso no le impidió, por ejemplo, ganar dos medallas de oro y tres de plata ahora en los Evitas. Fue el deportista que sacó cinco medallas. El profe Martín Gambarieri, que es quien le da natación, fue viendo cómo él también iba aprendiendo, porque a veces uno va aprendiendo sobre la marcha. No sabemos a veces cómo transmitirla a ellos. Por ahí, a una persona convencional no entendemos de alguna forma. Después hay que ver cómo lo recibe Ejere, cómo lo entendía, cómo se lo explicábamos. No por fiar en explicarle algo y que alguien no lo entienda y nosotros encerrarnos en eso, no, sino buscarle otra alternativa. Bueno, lo pasó lo mismo con Ezequiel. Bueno, y Ezequiel le fue realmente muy bien. Después tenemos un chico no vidente que se llama Bautista, que está con una profe que es Romina también, haciendo, no de la parte del deporte en sí, pero sí de la actividad física. Va a la pista de atletismo, está corriendo a la par, aprendiendo su primer movimiento. Y quién dice que el día de mañana lo podamos tener también en el deporte de representación. Pero bueno, son cosas que ha ido sumando esta gestión municipal para que incluyamos a todos desde todo punto de vista. No sé, compañero, le quería hacer una pregunta. Sí, a Ejere, quería preguntarle, más que nada, a Ejere, cómo fue que empezó a hacer esta práctica deportiva, digamos, porque no es algo habitual, ¿no?, del lanzamiento de Bala. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo descubriste que era lo tuyo o que te gusta? Y Bala, este, Kikiro, y, bien, bien. Ahí, y, José, Maca, y, no, y, yo, yo, Maca, y, bien, ahí, Maca. ¿Quién explica? Ellos, por ejemplo, en los juegos rionegrinos, tienen la distancia del convencional y las personas con discapacidad. Y, bien, entonces, cuando está la distancia de personas con discapacidad, invitan a todas las escuelas a participar de las distintas disciplinas que se pueden hacer en el deporte adaptado, ¿bien? El atletismo es una de ellas, ¿bien? El atletismo, hay en silla de rueda, hay salto en largo para no vivir dentro. Todas las pruebas que a uno se le puede ocurrir en el atletismo convencional están adaptadas al deporte adaptado. Y en alto rendimiento también porque se trabaja en el Senar. El Senar es un centro de alto rendimiento. Oye, los paraolímpicos tienen casi la misma importancia que un juego olímpico convencional. Y si lo llevamos al para-panamericano también. Cuando la distancia deportiva está a nivel olímpica, después se empieza a bajar en todos los escalafones. A nivel mundial son los Juegos Olímpicos, a nivel América son los Panamericanos, a nivel Sudamérica los Sudamericanos, y hasta los argentinos en los campeonatos nacionales. Entonces, Jere, en ese programa de los Juegos Rionerinos, lo invitan a la escuela del DIC, él va a la escuela del DIC, en la escuela de oficio. Lo invitan, va al profe de la escuela, lo lleva el año pasado a hacer el lanzamiento. Obviamente, desde lo básico, agarrar una bala y tirarlo así nomás. Por su condición física en ese momento, tiene una potencia natural, digamos. Entonces, tiró cierta cantidad de metros, le sorprendió al resto del equipo de la provincia. Fue a los Evitas del año pasado. En los Evitas le fue bien, entonces ya lo convocó la Federación Argentina de Personas con Síndrome de Down, Fadab, para integrar un pre-equipo. Él tuvo dos concentraciones, una fue en diciembre y otra fue en enero de este año, y ahí es donde quedó clasificado para ir a los Juegos Americanos, o al torneo americano que hubo en el Senado. Bueno, ahí es cuando yo lo conozco, digamos, y cuando se acerca la mamá, a ver si yo lo podía seguir acompañando, y bueno, obviamente... Y ahí te metiste. Ahí arrancamos con el resto de la historia, digamos, deportiva de él. Arrancó como un juego, o como una actividad invitándolos, que está muy bueno, y después se descubrió, se empezó a trabajar sobre un chico atleta, que obviamente tiene 18 años, le falta mucho, pero bueno, va muy bien. Está buenísimo esto de que a partir de la propuesta y la oportunidad que se le dio, porque si no se le hubiera dado esa oportunidad a Jere, nunca hubiera nadie sabido que tenía esa potencialidad para poder desarrollarla, ¿no? Así que el hecho de poder dar esa oportunidad a todos y todas los que van a las escuelas y quieren practicar una actividad física, hace que se descubran este tipo de actitudes. Exactamente. Por eso el planteo que hace esta gestión municipal es el escalón más que yo digo, no solamente el deporte de contención, el llevar al chiquito dos veces por semana y que se contenga y aprenda un deporte, sino el escalón más que ofrecemos nosotros tiene que ver con esto, con darle la oportunidad de ver si le gusta hacerlo como un deporte. Obviamente el municipio tiene un techo, que llegamos hasta acá, y después el chico, no sé, uno en básquet, una escuelita de básquet, obviamente después nosotros no estábamos en las ligas locales de básquet y de la asociación, porque no es el fin lógico, ¿no? Pero porque no un chico nuestro pueda estar en un equipo de básquet, como digo básquet, digo fútbol, taekwondo, karate, o sea, el municipio con nuestros docentes, que son no solamente docentes, sino son motivadores, lo importante en la fase inicial es tener buenos motivadores para que el chico se enganche en la práctica deportiva, van dando, no solamente Jerez, sino, vuelvo a repetir, ocho chicos de nuestras escuelas genuinas municipales, con docentes municipales, que estuvieron participando de los Juegos Nacionales de Bit. Y bueno, fuiste motivador para Jerez y bueno, también otro profe también, así que bueno, te agradecemos por haber venido y bueno, también a Jerez, a Jerez Mirada también para haber venido, así que te agradecemos un montón, si querés decir algo Jerez. Bueno, sí, y... ha sido puro y fiel, todo, pesa, todo, y mi genio, más cero, más puro, fiel, más pesa, y todo, y mañana hay pita, y media, y hico, y jabina, y miño, maca. A ver que vos lo entendés más, Marcelo, ya sabe, que mañana va a entrenar, dice, claro, a él le gusta la parte de pesa, a él le gusta hacer pesa, bien, lo que hemos tratado de hacer en el club, yo tengo un equipo en el club, en el cual, entreno el equipo de canotaje, y ellos lo han, no es que lo han adoptado, es uno más el grupo, cuando él entrena, cuando Jerez va a hacer pesa, está con todos los chicos haciendo pesa, él se formó parte de ese grupo, digamos, en el club tenemos casi, cuando él va entre 15 y 17 chicos haciendo gimnasio, obviamente que ve que los otros levantan mucho más, por eso dice duro, entrenar duro, a eso se refiere, más kilos, más duro, tiene que ver con eso que él ve y quiere copiar, pero obviamente, estamos recién, por ejemplo, él hace con 30 kilos 10 movimientos, que no es malo, para la edad de él, y para el poco tiempo, pero hay chicos que levantan 100, y 100, porque el deporte nuestro lo pide, lo necesitamos tener, son deportes de potencia, entonces necesitamos trabajar, desde la parte del gimnasio, eso, y bueno, obviamente a él le gusta, duro quiere decir que quiere estar, quiere estar duro con su brazo, con su coso, que se sienta fuerte, porque bueno, es un deporte de potencia, voy a decir lo mismo, es agarrar la bala y lanzarla, lo más lejos posible, la jabalina, el disco, entonces para eso necesitamos, este, complementar con el gimnasio, y, es una de las partes que más le gusta, si yo le digo correr, nunca lo nombro, él nombra pista, va a la jabalina, dijo, pero correr, correr no, le gusta mucho, pero bueno, algo muy importante que ha hecho Gere, en su desarrollo, es que, él cuando fue a Buenos Aires, solamente lo tenían, lo tenían para bala, solamente él estaba para lanzar bala, bien, cuando fuimos a Chaco, ganó su disciplina, después fuimos a una concentración a Córdoba, y yo siempre insistía que tenía otras condiciones, para hacer otras cosas, pero bueno, también dependemos de un entrenador nacional, que va rigiendo el trabajo del atleta, de su desarrollo que ha tenido, en este poco tiempo, porque vamos a hablar, la verdad, yo no he hecho nada, nosotros acompañamos lo que él quiere hacer, en realidad, nos han permitido que Geremías pueda competir, ahora en Posada Misiones, ahora a fin de mes, va a ser bala, jabalina, disco, 100 y 200 metros, eso para nosotros es una alegría tremenda, porque no solamente lo encasillaron, en una sola modalidad, sino que han visto su potencial, para poderlo desarrollar en otra modalidad, no sabemos que va a pasar más adelante, pero hoy por lo menos, tiene la posibilidad de estar en 5 disciplinas, 3 de campo, se llaman los lanzamientos, y 2 de pista, que son los 100 y 200 metros. Bueno, Marcelo, te agradecemos un montón, le agradezco mucho también a María Ángel, que está del otro lado, ahí que lo está viendo a Jeremía, y bueno, aquella persona que quiera sponsorear, acá a Jeremía también, que quieran comparar acá con el sponsor, tienen lugares, para poner esto. Tienen el pecho para poner varios sponsors, así que bueno, como siempre, conéctense al canal, conéctense a YouTube, conéctense en el live, esto es para hablar de discapacidad, y para las personas con discapacidad, así que te agradecemos muchísimo, Marcelo, un montón Jeremía, y gracias a México también, por el espacio, así que bueno, muchas gracias chicos. Dale, nos vemos el próximo martes entonces, el próximo martes. Roque, nosotros hacemos un corte, y en un ratito seguimos con más, Encuentro Informativo. Lunes y miércoles, 21 horas.